como andamos mi racita por ahí su amigo aquí acordeonero salas les trae otro tema que no debe de faltar en tu repertorio raza en esta ocasión te traigo la canción que se llama reventón de lujo en un acordeón de sol mayor tienes acordeón de fa va a ser el mismas pisadas esta canción se llama el reventón de lujo de los armadillos de la sierra ya que me la pidieron en el sábado en la tocada que tuvimos y me quedé totalmente pendejo raza totalmente pendeja pendejete como dicen por allá pero aquí la traemos la canción está buena espero que les guste y si te gusta darle un like comenta comparte y dime qué onda que cómo te ves como cómo se te hacen mis vídeos no valen vergas o no valen madres todo el pedo que dice tiempo normal y luego se las explicó ok ahí está bien facilita de madre empezamos por aquí uno dos tres en cestas de esta manera tiempo normal tiempo bueno no tiempo normal pero paso a paso dice primera parte primera parte una vez más primera parte una vez más más despacito aquí es un trino aquí si puedes hacer un trino si no lo puedes hacer no hay problema segunda parte trino igual si lo quieres hacer si no no hay problema es todo lo que lleva raza es toda la canción primera parte otra vez me equivoqué ahí segunda parte una vez más primera parte segunda parte aquí viene el adorno trucha con el adornito raza entonces el adornito va así la tercera parte del adornito ok entonces cómo irá todo completo lo voy a hacer sin trino para que se escuche para que se lo aprendan vamos con el adornito vamos con el adornito lo voy a hacer en dos partes primero va a hacer esta parte la primera parte esa es la primera parte del adorno una vez más cuando caigas aquí va a hacer esto una vez más primera parte del adorno ahí está ok entonces yo no la sé cantar así lo voy a dar los primeros versitos a ver qué tal para acomodar los adornos empieza voy a morirme a mi modo con un reventón de lujo y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto quiero buscar nazi polvo para despedirme a gusto también quiero que me velen en la cantina del pueblo y que mis barbies me lleven una prenda de su cuerpo también quiero que se arreglen para irnos juntos al cielo voy a morirme a mi modo hacia adentro y lo voy a hacer volar y quiero ok y lo voy a morirme a mi modo bueno aquí no les expliqué esto aquí va a ser la do en la preparación voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer volar y quiero que en mi velorio que si el reventón del año barra libre para todos para ponerle a dos manos aquí entra el intro no quiero que me echen porras no quiero que me echen porras ni que me hagan un corrido ay que buen cuate era el compa era un hombre distinguido mejor brindemos ahora hoy que todavía estoy vivo se está repitiendo los mismos adornos raza ok ay ya los espero compas no más no se tarden tanto para aventarse las otras y sigamos paeriqueando saben que no hay vuelta de hoja tenemos que ir caducando este la preparación voy a morirme a mi modo hacia adentro y lo voy a hacer volar y quiero que en mi velorio jalando el acordeón que si el reventón del año barra libre para todos jalando para poner a dos manos barra libre para todos para ponerle a dos manos ahí está la cancioncita disculpen los mal cantados raza en toda la terminación dice así ok una vez más bueno espero que te haya gustado este videíto si te gustó dale like comenta saludos para toda la raza de Michoacán guerrero altamirano bueno toda la raza en general saluditos y que Dios me los bendiga San Luis Potosí Guanajuato toda la raza saludos San Luis Potosí Gracias.